Poco a poco comienzan a llegar a los tres panteones de Coatzacoalcos los cuerpos de las 29 personas que fallecieron tras la masacre del pasado martes en el centro nocturno Caballo Blanco y que se prevé sean enterrados en esta ciudad. Tal es el caso del panteón municipal antiguo, al cual se supone que lleguen este jueves nueve cuerpos. No faltan familiares o amigos de los fallecidos que, molestos, reclaman a los medios, dejen de lucrar con la muerte, ya déjenos en paz. Entre los cuerpos que han llegado se encuentra Xochit Nayeli Irineo Gómez, cuya familia recuerda con dolor a la bailarina que con su trabajo mantenía a sus dos hijos y financiaba sus estudios en leyes, ya que su sueño era ser abogada. Tras ser recibidos en la capilla de la entrada, finalmente los ataúdes son llevados con cariño y en hombros hasta uno de los todavía 70 lugares disponibles en el panteón. Entre cantos y rezos, el panteón recibe a los cuerpos de quienes solo con el fin de pasar un rato de esparcimiento, acudieron un martes al centro nocturno Caballo Blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!